El pasado sábado 8 de julio, por parte de EPU, la Secretaría de Salud y Aguas del Caribe, como contratista, se hizo entrega de la PETAR que entrará en funcionamiento en el albergue municipal para mitigar el problema de salubridad que estaba generando el manejo de los residuos generados en este lugar por parte de los casi 120 caninos que allí se encuentran. Observó con buenos ojos una propuesta que le hicimos de construir una pequeña planta de aguas residuales a partir de allí se realizó un convenio macro, convenio interadministrativo entre alcaldía municipal y empresas públicas y allí ese convenio se desprendió un contrato para la adecuación de la planta de tratamientos de aguas residuales del albergue municipal. Se tenía pues como esta problemática que era el manejo de las heces de nuestros caninos del albergue municipal realmente ya se nos estaba generando un problema de saneamiento el cual pues debía darle una pronta solución. Al día de hoy podemos mejorar todo este trabajo que se venía realizando que era recoger las heces de forma manual, trasladarlas en costales. Eso pesa demasiado, las tenía que embolsar para poderlas llevar a la parte de afuera, estábamos contaminando el espacio, los olores pues son fuertes. Cerca de 60 kilos diarios de heces debían ser recogidas, embolsadas y trasladadas para hacer una correcta disposición de residuos. Con la entrada en funcionamiento de la PETAR se reduce considerablemente el tiempo, trabajo y principalmente el impacto ambiental que generaban estos desechos. Viene con un primer compartimiento que lo denominamos como una cámara de aquietamiento o una cámara de retención. En el segundo filtro viene un filtro fitopedológico que es para expulsar todo lo que son los gases que van llegando ahí en la mitad y en el tercer tanque trabajamos a través de unos rocetones donde se adhiere esa materia orgánica y se hace la dilución para que cuando vaya a ser el vertimiento vaya con unos índices mínimos de contaminación al río. Y aparte de eso son desodorizantes. ¿Qué quiero decir con eso? Que donde hay una planta de tratamiento de estas no hay el problema de olores en el entorno y aparte de eso que la remoción orgánica es aproximadamente el 80% que es lo que exige la entidad ambiental para que sean aguas que no contaminen el río. Buenas noticias que van en procura de la buena disposición de residuos, la disminución del impacto ambiental y que mejoran la calidad de vida de los perros que se encuentran en el albergue.